En un día como hoy, 5 de diciembre, 1860, en Lima, Perú, se crea la primera compañía de bomberos, 1865, Perú y Chile firman un tratado de alianza ofensiva-defensiva, 1919, en Colombia se funda Avianca, la primera aerolínea de América, 1933, en Estados Unidos se abole la ley seca que prohibía la venta de consumo de bebidas alcohólicas y que estuvo en vigor durante 13 años, 1999, En los premios del cine europeo, la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar obtiene el premio a la mejor película del año, 2003, Chris Martin de Coldplay se casa con la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, 2007, Arsenal de Sarandi gana el primer título de su historia, la Copa Sudamericana, derrotando en la final a la América de México, 2007, se estrena la película Soy leyenda, 2008, el equipo Honda decide retirarse de la Fórmula 1, 2010, Se estrena Tron Legacy, secuela del clásico de Disney Tron de 1981, 2011, se descubre el planeta Kepler-22b, el primer planeta habitable fuera del sistema solar, 2011, es inaugurado en Casablanca, Marruecos, el Marroco Mall, el centro comercial más grande de África, Nacimientos, 1901, Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense, 1932, Little Richard, músico estadounidense, 1976, Amy Aker, actriz estadounidense, 1985, Frankie Muniz, actor estadounidense, día internacional de los voluntarios, día mundial del suelo, Guau TV